Un nuevo frente frío se pronostica en la zona metropolitana, con temperaturas que rondarán los 12 grados sin lluvia, en el que significa el primero de la temporada otoñal en la zona noroeste. Según los reportes meteorológicos, se prevé una baja en la temperatura de la próxima semana en lentidad, siendo el miércoles cuando se esperan descensos de hasta los 12 grados centígrados y máximas de 27. Gracias por ver el video.